Desde hace cinco días se reportan lluvias en todos los municipios granmenses. Grupos temporales de trabajo conformados por los principales jefes de la provincia puntualizan un sistema de aseguramiento y acciones para proteger a la población residente en zonas vulnerables tras el vertimiento de las presas. Granma tiene capacidad para embalsar poco más de 940 millones de metros cúbicos de agua. Hoy alivian nueve de esos embalses, uno de ellos por prevención hidrológica. De esas nueve, el invertimiento por prevención hidrológica está el embalse Corojo que tiene 78 millones ahora y debemos llevar a 70 por un problema, es decir, de prevención, de prevenir cualquier inundación aguas abajo porque esta presa tiene una cuenca muy rica y coge agua muy rápidamente. Ahora, solamente dos presas no están en invertimiento, que es Las Villas que está al 69% y Cauto del Paso que está al 95%. Esta última, estamos tomando todas las medidas, por ejemplo, con el funcionamiento del liviadero, revisión de todas las estructuras que cuenta la presa, porque aguas arriba, es decir, en la provincia de Santiago de Cuba, recibe agua de dos embalses que ahora están en invertimiento. La defensa civil se mantiene atenta a partir de los pronósticos y concentra sus esfuerzos en el alistamiento de las máquinas ingenieras, el transporte y la alimentación, esencialmente en los municipios de Río Cauto, Cautocristo y Bayamo. También se organiza el abastecimiento de agua a la población. Hoy contamos con alrededor de 30 pipas para las zonas más afectadas. Se ha organizado por puestos de mando con los consejos populares. Se está distribuyendo aquí principalmente en la cabecera provincial, en Bayamo, y en los municipios que están afectados, Iguaní, Cautocristo, Río Caut. Desde el mes de enero, la provincia de Granma reporta un acumulado de lluvias del 118%. 2018 se ubica entre los años de mayores vertimientos de los embalses. Y en cuanto a la agricultura, algunos cultivos se benefician y otros sufren pérdidas. Detalles que estaremos ofreciendo en próximas emisiones. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana